Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. En Casa Aprendemos con buen comienzo. Bueno, va a ser una invitación muy especial. Papás, cuidadores que están en este momento en sus casas bien juiciosos, inviten a sus niños si están en la habitación, si están en otra parte, llámenlos por favor a la pantalla de Telemedellín, porque tenemos un programa especial para ellos, un programa donde vamos a aprender inglés, vamos a cantar, vamos a hacer yoga, es decir, el programa de la familia, martes y jueves de 2 y media a 3 y media de la tarde. Como ven, voy a tener unos compañeros geniales, voy a tener juegos, mejor dicho, vamos a aprender a hacer sonidos con los instrumentos o con los elementos que tenemos en la casa. Es decir, este es el programa que hemos pensado desde la Secretaría de Educación de Medellín y por supuesto en alianza con el canal Telemedellín para llevarles a ustedes a sus hogares y llevarles contenidos de calidad, juegos didácticos, mejor dicho, todas las actividades que pueden hacer en sus casas. Entonces acá estoy en un set hermoso acompañada de juegos, de todo lo que nos entretenemos en casa. Y les cuento que ya tenemos nuestra primera invitada por estos lados con nosotros. Se trata de la directora técnica de Buen Comienzo. Lina ya está por acá conmigo, muy juiciosa. Lina, bienvenida a su programa, a nuestro programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Vea, tengo una invitada también por acá. Excelente esa invitada. Venga, séntela aquí al ladito mío para que conversemos sobre nuestra primera infancia. Muy buenas tardes para todas las familias de Medellín que nos están viendo el día de hoy. Muy felices de tener este espacio, un espacio que desde la Secretaría de Educación y en apoyo de nuestra gestora social Diana deseamos generar para que nuestras familias tengan un acercamiento a contenidos de calidad y actividades que podamos desarrollar en la casa en esta época donde estamos compartiendo más con nuestros niños y nuestras niñas. El programa surge para que tanto los profesores como las entidades y las mamás, los papás y nuestros niños tengan un espacio educativo pero también ameno donde podamos aprender de muchas cosas que son muy importantes para nuestros niños. Bueno, les cuento. Lina es una mujer súper talentosa. Ella es trabajadora social, es especialista en gerencia social. Tiene como 18 años, no sé dónde los tiene, 18 años de experiencia en esos temas de infancia, adolescencia, juventud, trabajando, gestionando todos estos proyectos. Y hoy es la directora de Buen Comienzo en Medellín. Pero contémosle a todos los televidentes, bueno, ¿qué hace Buen Comienzo? Además de este maravilloso programa que iniciamos, ¿qué otras cosas hace Buen Comienzo por nuestros niños? Bueno, Buen Comienzo es un programa que atiende a todos los niños de Medellín de 0 a 5 años de edad, también a las mamás gestantes, a las mamás lactantes. Y desde la atención que brindamos, promovemos que nuestras mamás y que nuestros niños desarrollen habilidades. Nuestras madres, habilidades de cuidado, que si soy una mamá gestante, sepa cómo alimentarme, qué tipo de relaciones puedo tener en el hogar, qué tipo de ejercicios puedo desarrollar para estimular ese proceso de desarrollo de mi niño. Pero también para los niños, en lo que denominamos jardines infantiles o centros infantiles, poder tener actividades y acompañamiento. Estos centros infantiles los tenemos en nuestra ciudad, tenemos alrededor de 240 espacios donde diariamente van los niños por ocho horas a recibir acompañamiento y educación. Hoy, frente a la crisis que tenemos y todo el proceso de cuarentena que estamos viviendo, este programa surge entonces como una iniciativa de dar continuidad a ese acompañamiento que hacemos desde la Alcaldía de Medellín y también desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy en nuestra ciudad, cerca de 60 mil niños y niñas van a recibir acompañamiento por parte de casi 5 mil profesores que tenemos en toda la ciudad. Y ese acompañamiento va a estar reforzado por este programa. Básicamente, la metodología que estamos proponiendo familias es que ustedes puedan ver este programa los martes y los jueves y nuestros profesores, mediante ese acompañamiento telefónico que están realizando, poder reforzar con ejercicios para hacer en casa y que ustedes puedan estar enlazadas a este horario, horario en el cual vamos a trabajar tres grandes bloques, bloques sobre los cuales pretendemos que ustedes puedan desarrollar unas actividades fáciles en casa que también promuevan ese desarrollo de nuestros niños. Es decir, padres de familia, cuidadores, todos muy conectados a las dos y media con Telemedellín y los invitamos, por favor, para que tomen la foto viendo el programa, para que nos etiqueten, etiquetan a buen comienzo a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Educación y, por supuesto, al Canal Telemedellín. Esto nos motiva demasiado saber que nuestros pequeños desde su casa están pegados y que el contenido que tenemos preparado para ustedes, pues obviamente está siendo muy importante y que lo están aprovechando en casa, entonces eso nos motiva cada vez más. Bueno, Lina, hay una frase que usted menciona mucho, digamos, en sus capacitaciones y en sus encuentros con todo el personal y con toda la gente que trabaja a su alrededor y es, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. ¿Esto qué significa? Todo lo que hagamos por nuestros niños y nuestras niñas, incluso desde la gestación y en sus primeros años, es lo que realmente va a generar una Medellín diferente. Un niño, una niña que es amado, que se siente querido en su casa, que lo escucha, que puede explorar con todo lo que tiene a su alrededor, que puede jugar, que puede pintar, que puede proponer. Es un niño que va creciendo con una estructura de personalidad que le va a aportar mucho más a nuestra ciudad, porque es una persona que se convierte en un ciudadano propositivo, responsable, que sabe convivir con el otro. Por eso, todo lo que hagamos hoy, por el buen comienzo de nuestros niños y nuestras niñas, es lo que va a generar nuestra Medellín futura. Una Medellín donde todos podamos convivir, aceptarnos, pero ante todo, ser ciudadanos responsables y que aportamos. Para nosotros, lo más importante es lo que pasa en los primeros añitos. Y les doy una clave, familias. Todos los seres humanos nacemos con unas neuronitas, unas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Del 100% de esas conexiones, nacemos con el 17% conectaditas. El otro 83% se conecta y se hace desarrollo cerebral. Si el niño vive en un ambiente ameno, afectuoso, donde desarrollemos estas actividades. Por eso la importancia de este tipo de programas que buscan estimular estos procesos de desarrollo. Todo lo que hagamos en nuestras casas, con amor, con entrega, con compromiso, donde escuchemos a nuestros niños, va a estar en pro de su desarrollo. Bueno, Lina, muchas gracias por darnos esta introducción al programa. Y le cuento que yo me voy a ir a empezar a desarrollar las actividades que todos los niños desde la casa van a empezar a hacer. Entonces, voy a pasar por allí. Resulta que ya está mi primera invitada. Mi primera invitada ya está por este lado. Se trata de la profesora Ana María Restrepo. Ella nos va a enseñar cositas de inglés. Yo estoy muy preocupada porque realmente el inglés no es lo mío, pero voy a empezar con los temas básicos. Así como ustedes desde casa van a empezar con esas actividades. Profe Ana María, bienvenida en casa. Aprendemos con buen comienzo. Muchas gracias. Bueno, profe, cuéntenos por qué es súper importante que nuestros niños empiecen a acogerle como ese cariño y ese amor al inglés desde esos primeros añitos. Pues, a ver, es súper importante. Hay estudios que demuestran que los niños a los que se exponen a segundos idiomas en la primera infancia son más creativos, tienen capacidades cognitivas mucho más avanzadas, como que son capaces de pasar de una actividad a la otra sin mayor preocupación. Y además se concentran por mayores... Periodos de tiempo. Por mayores periodos de tiempo. Bueno, profe Ana, yo veo que acá usted muy creativamente ya elaboró unos elementos pedagógicos que pueden hacer muy fácil en su casa. Empecemos a ver, a contarle a nuestros televidentes qué es lo que tenemos acá, cómo se puede hacer y cómo podemos hacer que nuestros niños desde muy pequeños empiecen a creer este segundo idioma, el inglés. Bueno, entonces, estos materiales los puedes encontrar en casa. Probablemente, ojalá. Entonces, tenemos diferentes materiales. Voy a empezar la clase, pero la voy a empezar en inglés. ¿Listo? Bueno, acá es donde yo me pierdo. Listo, pero no importa. Vamos a necesitar. Ok. So, we're going to need crayons, paper, glue, scissors, cardboard, and all of this to create two things with this activity. We can make a matching game, which is we have dotty, mommy, baby, sister, and brother. So, the activity with the kids should be very, very easy. They reach in daddy. Define daddy. First of all, I wanted to start with a song because kids learn through songs. So, daddy, 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 where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy, 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 where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby, 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 where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister, 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 where are you? Bueno, profe, mejor dicho, ya todas las personas en la casa saben de estar felices y además preocupadas porque los que no sabemos inglés qué hacemos, yo quede igual, más o menos. Mami, the words. To repeat with the kids at home, you write it down, daddy, daddy, where are you? And you find the picture of your daddy. Entonces ahí colocamos la foto del papá. No, ay no. Sí, sí, sí. Muy bien, ya me está preocupando dormir. Then we find the baby, the kid retching, find the baby. We have the matching game, matching game. With the same game, the brother and the sister. The same game can be played, memory game. Turn it around. And you mix it. And you find the wrong ones. Daddy, mommy. No, no, no. Baby. Daddy. No, no, no. Uh-oh. Uh-oh. Sister. Baby. Oh. No, no, no. But I got the baby here. Oh. Uh-oh. So then you have two games with the same materials to play at home. Bueno, tenemos juegos en casa para empezar con esas palabras iniciales de nuestros niños con las que pueden aprender. Bueno, hablemos como de esos consejos que usted les da en este momento a las mamás, a los papás, a los cuidadores que están en casa muy juiciosos para desarrollar esas actividades con los niños. Es decir, bueno, empezamos con una palabra diaria, dos palabras diarias. ¿Cómo hacer para que ellos empiecen como a cogerle amor al idioma? Lo primero, los niños aprenden a través del juego. No solamente los niños, yo aprendo a través del juego. Entonces, por eso, la idea es que podamos hacer actividades en casa. Vamos a hacer este juego de encontrar la pareja, el juego de memoria. Vamos a crear rompecabezas. O sea, cosas que podamos crear en casas con los niños, jugando. No es otra cosa importante. Por eso, traté de escribir los nombres para que los papás también se guíen. Mommy, Daddy. Solamente vamos a empezar y vamos a tener más o menos tres cápsulas donde vamos a hablar, tres o cuatro cápsulas donde vamos a hablar solamente de los papás, de los miembros de la familia. Después, porque la repetición es importante para todos en cualquier tipo de aprendizaje. Uno necesita la repetición y sobre todo los peques, los niños pequeños. Entonces, la profe Ana ya nos da varios elementos. Uno es empezar con palabras sencillas de la cotidianidad que tenemos en la casa. Dos, la repetición. Es decir, todo el día, listo, pongamos al niño a que su papá lo llame en inglés, lo nombre en inglés cuando lo vaya a llamar para empezar a aprender. Y tres, muy importante, y es los elementos que estamos usando, que los estamos invitando a hacer ustedes, son muy fáciles. Vea, hoy utilizamos crayolas, hoy utilizamos colbón pegastí, en fin, utilizamos tijeras y papel, que de verdad son elementos muy sencillos que podemos conseguir en la casa y hacer de nuestras tardes o con nuestros niños algo mucho más divertido, profe, ¿cierto? Total. También podemos utilizar revistas, entonces los niños que ya pueden cortar, cortan, o si es toda la familia, hay diferentes cosas que pueden hacer los niños dependiendo de su desarrollo y en dónde estén. Unos pueden cortarlos, otros pintarlos, otros dibujar, y ahí se hace como una actividad en familia, que todos participen y jueguen. Y algo muy importante, es una actividad que no solamente está para nuestros pequeños, ¿cierto?, de dos, tres añitos, sino que también si yo tengo siete, ocho años, nueve años, me puedo vincular, puedo reforzar, puedo antes apoyar a mi hermanito, que está ahí, a que siga aprendiendo más. Bueno, profe, como el inglés es de repetir, la invito a que nos repita la canción para que todos los papás que ya deben de estar ya muy juiciosos, recortando los papelitos y todo, empiecen y le tomen foto, graben la canción y después nos la mandan practicándola con los niños y nos etiquetan, por favor. Bueno. Well, Daddy, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy? Mommy, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother, 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 where are you? Here I am, here I am, how do you do? Estás viendo En Casa Aprendemos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Estás muy juiciosos y los invitamos además para que tomen foto de la actividad y nos etiqueten y nos la envían para nosotros mostrarla acá. Bueno, ahora empezamos otro tema delicioso de música, de sonidos. Y para esto me encuentro con el profesor, el maestro músico Juan, Juan Calle. Bienvenido, él también es magíster en neurodesarrollo, un teso en esos temas, mejor dicho. Bienvenido En Casa Aprendemos con buen comienzo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Bueno, yo estoy acá asombrada con todos, yo no sé, los voy a llamar objetos de la casa, pero que al final se convertirán en instrumentos musicales para nuestros niños. Sí, 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 la verdad yo creo que es muy importante que todas las familias entiendan que la música es un lenguaje realmente, pero la base de la música es el sonido. Y el sonido tiene una particularidad muy importante. El sonido no tiene clases sociales, el sonido no hay unos más importantes que otros. No quiere decir que porque un instrumento va a ser parte de una orquesta, quiere decir que otros no son dignos de alguna forma de ser de una orquesta. Y los niños y las niñas tienen una tendencia muy diferente a componer que la forma como componen y crean sonido los adultos. Te quiero contar una cosa y le quiero contar algo a las familias. En mi caso personal, yo me di cuenta que tenía una tendencia muy grande a explorar el sonido desde una temprana edad. Cuando yo tenía más o menos cuatro años, cinco años, en mi casa, para los que no lo saben, que esta es una buena historia que le pueden contar a los niños en casa, resulta que había un tornamesa. Ahorita tornamesas pues no existen, pero sería bueno que recordáramos qué es. Habían caseteras y a mí, yo siempre tengo esa imagen viva en mi cabeza, donde yo veía ese disco, ese acetato, ese LP, que bajaba, empezaba a funcionar el motor, caía el disco, luego la aguja se acercaba, la aguja caía, empezaba una especie de sonido como si algo se estuviera quemando, que se llama scratch, y luego de ahí empezaba a salir música y eso para mí era mágico. Y yo me acuerdo que eso me inspiró y me mandó un mensaje muy claro desde muy temprano, que yo tenía una tendencia súper fuerte a investigar con el sonido. Y luego de eso empecé a explorar en la cocina, que recuerdo muy bien, empecé a sacar ollas, empecé a sacar tenedores, empecé a sacar platos, y la forma mía de acercarme al sonido era entender un poco cada sonido, qué característica tenía, y eso fue desde muy pequeño. Y sé que no soy el único, sé que hay muchos niños en casa y sé que hay muchos papás en casa, que siempre han tenido la inspiración del sonido, y este es el momento de recordar que tenemos una cantidad de fuentes sonoras que son la esencia del sonido. Pero, Pau, hay una cosa súper importante, antes de que me vas a venir con otra pregunta, hay una cosa súper importante. Más allá de que el principio de la música sea el sonido, el principio del sonido es el movimiento, y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Mira, traje una cantidad de elementos que son de mi casa. A ese punto iba Juan y es esa invitación en este momento a todos los padres de familia, a los cuidadores que están muy juiciosos en la casa, a que si están viendo el programa con los niños, en este momento los dejen salir corriendo por algunos instrumentos o utensilios de la casa. Entonces, contémosles qué tenemos acá y qué pueden coger de pronto de forma rápida los niños que nos están viendo para que hagamos la actividad con usted. La casa realmente está llena de elementos, cantidad de propuestas que nosotros nunca las hemos visto desde el aspecto del sonido. De hecho, fueron diseñados para otro objetivo, pero la realidad es que siempre van a tener una fuente sonora si el movimiento está implícito. Todos los elementos que están acá son de mi casa, traje elementos comunes y corrientes de cualquier casa, desde cocina, habitaciones, inclusive baño, cosas de almacenaje. Todo realmente tiene un sonido que es de lo que se trata esta propuesta. El sonido está en todas partes. ¿Cuál es la idea que queremos proponer con este taller y la secuencia de talleres que vamos a tener? Es que empecemos a descubrir en la casa cuáles son las posibilidades que tenemos en fuentes sonoras, pero sobre todo, que no sea solamente que las toquemos y que pasemos por encima del primer sonido que nos da, sino que realmente nos acerquemos más a cuáles características tiene un mismo objeto. Entonces, voy a demostrar de una forma muy corta. Le voy a pedir a la cámara que enfoque todos estos elementos que hay acá y se van a dar cuenta que si no los toco, si no los muevo, pues lo que se va a escuchar es un silencio y me voy a quedar solamente calladito dos segundos. Pero resulta que si yo los muevo, que es el principio del sonido, todos los sonidos empiezan a adquirir un movimiento. Pero lo más interesante, Pau, ¿qué es? Que resulta que cualquier elemento que yo tengo en mi casa, si yo lo combino con otro elemento, puedo empezar a hacer mi propia banda con mis papás. ¿Cuál cojo yo para acompañarlo, profe? El que quieras. Este me gustó mucho. Vale. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que allí donde estamos en casa vamos a utilizar algunos elementos. Yo voy a proponerte jugando, porque me encanta a los niños cómo componen que es jugando. Te voy a proponer un ritmo cualquiera, ¿vale? Listo. Y luego vamos a continuar mezclando sonidos tú y yo sin parar, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer por un tiempo. Empiezo. Oh, Dios mío. No tienes que seguirme, puede ser otro diferente a este. Ahí está. Sigues tú y yo voy a crear otro. Sigue. El que sea. Sigue. Inclusive, se puede hacer con materiales. Miren que una cosa es tocar madera con vidrio y otra cosa es tocar metal con vidrio. Pero otra cosa es tocar plástico con vidrio. Pero otra cosa es tocar plástico con metal. Pero otra cosa es tocar varios de metal dentro del plástico. Oh, oh. Se cayó. La recogemos. No hay problema. No hay problema. Y una cosa. O mezclar un cepillo común que tengo en mi casa con un simple palito. Es decir, profe, que si en la casa tenemos el niño de 5 años, el de 8, el de 10, todos se pueden juntar y armar tremenda orquesta en casa más o menos. Entonces, lo primero que queremos dejar, digamos, como una experiencia más allá que una tarea en la casa, es que se reúnan y encuentran diferentes elementos que no necesariamente los ven como una fuente sonora. Y a partir de ahí se reúnan en familia, puedan crear diferentes sonidos, diferentes composiciones y nos las pueden enviar como decías tú. Pero en el próximo capítulo lo que vamos a ver es cómo las familias se dividen por diferentes elementos, las de madera, las de metal, las de plástico, todos esos elementos y luego vamos a componer solamente por familias. Así que nos queda una invitación súper chévere con elementos de la casa y podemos convertirnos definitivamente y entender que somos músicos y somos compositores. Bueno, acabo de hacer un paréntesis muy grande y es muy importante, profe Juan, también los horarios en los que vamos a desarrollar estas actividades, porque recuerden que estamos todos en casa, estamos conviviendo, tenemos vecinos, el primer piso, el segundo, el del lado, no sé qué, ¿cierto? Entonces, tampoco la idea es que se hagan a unas horas o se hagan sonidos muy extremos porque también es la convivencia de las otras familias que están en casa. Total, total. La idea es que se encuentren unos horarios donde todos puedan participar, donde a nadie le interrumpan su paz, su sueño, etcétera. Pero la verdad también es que no se limiten y puedan explorar diferentes sonidos, puedan construir y se maravillen con ese mundo del sonido que es tan encantador y que a mí, a mi niño interior, le sigue gustando tanto. Bueno, profe, la tarea que nos queda en el día de hoy para que todas las mamás, los padres de familia, cuidadores estén en casa, muy juiciosos, desarrollándole y nos manden fotos. La tarea es la que comenté ahorita, busquen elementos diversos en casa donde ustedes puedan encontrar fuentes sonoras, nuevas posibilidades que les guste para construir, no importa si son madera, metal, plástico, cualquiera de ellos y empiecen a jugar con ellos y a encontrar las características que cada sonido tienen. Y como les digo, envíenos esa información que van recogiendo en los hogares y a partir de ahí, en el próximo encuentro, nos vamos a dedicar ya a juntar y a crear solo por familias. Así es. Profe Juan, muchas gracias. Ahí le queda una tarea también muy grande a las agentes educativas de Buen Comienzo, que van a estar súper atentas y diciéndole a los padres de familia que nos envíen las foticos para poder mostrar cuáles son esas actividades que desarrollan todos nuestros pequeños en las casas. Los invito entonces a que veamos cómo se hace actividad volcánica en la casa con elementos súper fáciles. Ahí los dejo. Vamos a imitar la actividad volcánica con ingredientes muy sencillos que probablemente ya tengas en casa. Bueno, primero necesitamos crear la masa, pero vamos a reutilizar la que ya creamos. Después de dos o tres días, cuando los niños ya están aburridos de jugar con lo mismo, podemos crear el volcán. Pero entonces lo que necesitamos es la masa que ya creamos, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, media taza de vinagre, tres cucharadas de detergente líquido y agua tibia. También tengo unas témperas para pintar el volcán que también lo pueden hacer en casa. Recuerden que los niños tienen que ayudar durante todo el proceso de la creación de la plastilina y del volcán. Mire, ahí nos quedó la montañita. Mira que así quedó bien. Luego, al niño. A ver, yo sé que a los papás les gusta mucho pintar también y les lo pueden hacer juntos. Lo ponen a pintar la montaña del color que quieran. Yo tengo dos colores acá. Por ese lado es suficiente. Para que no se les desbarate el volcán otra vez, deben dejar secar la plastilina por dos o tres días después de creada la montaña. Apenas si se seca, la pintan. Claro que si lo quieren hacer todo el mismo día, pues también rico y ven cómo se desbarata juntos. Necesitamos llenar con agua tibia el volcán hasta la mitad. Después vamos a agregar dos cucharadas de bicarbonato. Tres cucharadas de detergente líquido. Esto es para que haga bastante espuma. Recuerden que esto lo estoy haciendo yo y los papás ayudan, pero más que todo, los niños. Por último, el vinagre. Y ya, lo pueden hacer explotar varias veces. Nos veremos en una próxima cápsula con más actividades caseras. En casa aprendemos con buen comienzo. Se los anuncié, se los dije que íbamos a tener muchas actividades, íbamos a aprender inglés, íbamos a aprender de música. Y ahora viene un tema muy importante para las personas ya adultas que están en casa como cuidadores, para los padres de familia, para las madres comunitarias. Es muy importante. En esta época que estamos en casita, encerraditos, cuidándonos, protegiéndonos, también es importante hablar de cómo manejar ciertas emociones, de cómo cuidar mi salud mental para poder cuidar la de los pequeños o la de las personas que me rodean en casa. Y por eso está con nosotros Ema Arias, ella es psicóloga y es además especialista en neurodesarrollo. Así es, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo vas? Gracias, Paola. Muy bien. Bueno, hablemos entonces sobre este tema del síndrome que le puede generar quemado. ¿Cómo se llama? Síndrome del cuidador quemado. Síndrome del cuidador quemado, que es cuando ya uno empieza a sentirse agotado. Usted cuida dos, tres días y está en casa, juicioso, pero ya cuando lleva ocho días, lleva diez días, ya se empieza a sentir un montón de emociones que nos empieza como a preocupar. Cuénteme en qué consiste ese síndrome que le da a todas estas personas que de pronto están cuidando y ya están encerraditas en la casa hace algunos días. Muy bien, Paola. Para ti, para todas las familias, primero vamos a aclarar que un síndrome no es una enfermedad, ¿cierto? Para que no nos asustemos con otra más. Un síndrome es un conjunto de síntomas, de cosas que van sucediendo y entonces se nos juntan, ¿cierto? ¿Qué sucede? Normalmente escuchamos que esto pasa con personas que cuidan adultos, que cuidan enfermos, que cuidan personas con Alzheimer, por ejemplo, pero no es muy usual que lo escuchemos en las familias. No lo normalizan, ¿cierto? Es normal la mamá y el papá cuidan y si están cansados, pues esa es la labor de la mamá. Entonces, vamos a entender que este síndrome también puede ocurrir en las mamás, también puede ocurrir en las abuelitas, que muchas veces en nuestra cultura el cuidado está a cargo de las abuelitas y que se caracteriza por un estado de agotamiento, de agotamiento físico, de agotamiento mental, de agotamiento emocional de la persona que está cuidando a otro, ¿cierto? Aquí nos vamos a enfocar un poquito en el ejercicio de cuidado entonces de la familia, pero entonces ese cuidador empieza a presentar comportamientos de irritabilidad, de cansancio, de reacciones extremas a las mismas circunstancias que se vienen presentando. Y obviamente, como estamos en esta época de aislamiento social preventivo, entonces se potencia mucho más este tipo de reacciones. Bueno, hablemos de esos casos que muchas familias tienen el niño de diferentes edades, entonces tienen tres personas en la casa, más de pronto la mamá, la abuela. ¿Cómo articular de pronto ese manejo de las emociones con niños tan pequeños, pero también con la abuela? Y digamos que sobre mí recae toda la responsabilidad de que los niños estén bien, pero que mi mamá, es decir, la abuela de los niños también esté bien en casa. Ok. Es bastante importante que en la familia se pueda conversar sobre estos aspectos, porque para todos nos cambió la dinámica, ¿cierto? A los niños les cambió su dinámica, a los adultos también. Entonces, la idea es que se generen espacios de comunicación. Es muy normal que después de 15 días, ¿cierto?, que ya más o menos vamos a cumplir, hayan cambios emocionales en las familias. Entonces, la idea sería que alguien de la familia pueda tomar esa iniciativa y hacer como ese tipo de vigilancia emocional. No necesariamente tiene que ser la mamá, puede que haya una hermana mayor, ¿cierto?, que sea un poco más tranquila y que diga, yo me voy a encargar de hacer la vigilancia emocional y poder hacer un llamado a esa persona, tranquilo, porque si no también vamos a tener dificultades a nombrar ese tipo de acciones. Normalmente las personas se quedan en las acciones y vienen y le cuentan a uno, profe, veas que el niño hizo y cuando el niño lo tiró, yo llegué y ¡pam!, le di la palmada, ¿cierto?, las reacciones que no queremos. La idea es que nos devolvamos a pensar qué sintió en ese momento y qué sintió el niño en ese momento para que conectemos directamente con esa emoción, ¿cierto?, es una tarea bastante difícil, no podemos decir qué sencillo, si estamos trabajando la educación emocional en los niños, pues imagínate los adultos que no teníamos eso sembradito, ¿cierto?, pero hay estrategias entonces que podemos utilizar en casa. Bueno, acá se me vienen como dos preguntas y es la primera, ¿en qué momento yo como cuidador digo, Dios mío, ya no soy capaz de llevar esto, solo necesito apoyo, ¿cierto?, porque muchas veces son ciertas emociones que nos pasan y uno dice, no, respiro, salgo al balcón un momentico, me tomo un vasito de agua y continúo, pero ya hay de pronto un momento, muchas personas dicen, bueno, ¿en qué momento tengo que buscar ayuda y cómo hago para acceder a la ayuda? Ok, los síntomas de un cuidador agotado están en tres aspectos. En el aspecto físico empezamos a encontrar cansancio, dolores articulares, síntomas gastrointestinales, ¿cierto?, entonces que tengo gastritis, que tengo dolor del colon a nivel físico. A nivel entonces emocional, irritabilidad, respuestas exageradas a, de pronto a cosas muy sencillas y un síntoma relacional bastante importante es que empezamos a chocar en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, cuando tenemos estos tipos de alertas es un momento de decir, venga, eso no es normal, ¿cierto?, hay personas que tienen una muy buena capacidad de introspección, o sea, de darse cuenta a sí mismo de lo que está pasando, entonces yo me siento, lo analizo. Otras personas no tienen esa capacidad, tenemos que buscar un externo que nos ayude, puede ser un líder espiritual, un buen amigo, un psicólogo. En el programa Buen Comienzo tenemos agentes educativos psicosociales, tenemos psicólogos, trabajadores sociales que están dispuestos a que nuestras familias llamen y pueda hacer un canal de escucha. El solo hecho de compartirlo hace que esa persona pueda aliviar un poco y le ayuden a mirar otras estrategias que puede implementar en casa. Antes de hacer la otra pregunta, Ana, voy a dar estas líneas de acompañamiento preventivo, así sea que tomen lapicero para que puedan escribir por si en algún momento lo necesitan o ven que en sus familias uno de las personas está muy afectado y necesita hacer esta llamada. Entonces, la línea de acompañamiento preventivo es 604-3627, 604-3627 y también tenemos un número de celular que es 322-650-0588, 322-650-0588. Estas son las líneas de acompañamiento preventivo que también se han dispuesto desde buen comienzo para acompañarlos a todos ustedes. Bueno, hablemos de esta diferencia entre ese agotamiento mental y agotamiento físico. Ok, el agotamiento físico tiene que ver con la carga sobre el cuerpo, ¿cierto?, que a veces no la adjudicamos a esta parte mental, sino que, ah, estoy sufriendo de gastritis porque no me alimente bien. Pero obviamente hay que evaluar ese componente y hay que evaluar el componente de lo que está pasando porque tenemos en este momento, además de las preocupaciones de la vida diaria, la preocupación de atender los niños en casa, hay mamás, papás, familias que están teletrabajando y no pueden dedicar tiempo completo a los niños. Entonces, podemos mirar, si quieres, miramos varios tips para que entonces en las familias nos podamos organizar un poquito. Muy importante, esos tips que son necesarios en esta época. Muy bien, entonces el primero, como hablábamos ahorita, es tener un tiempo de reconocer esas emociones. O sea, si yo soy capaz solito a través de la oración, la meditación, un tiempo de reflexión, súper bien. Si no, entonces busco ayuda. Esa va a ser la primera, para que me ayuden a identificar ese sentimiento y qué puedo hacer con él. La segunda, entonces, va a ser crear una red de apoyo, ¿cierto? Dice un proverbio o un cuento muy bonito que para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Entonces, pues en este momento puede que nuestra red de apoyo esté más lejitos, pero podemos hacer cadenas. Ahorita existen grupos de WhatsApp. Incluso dentro de Buen Comienzo, nuestras agentes educativas han creado estrategias de comunicación con una vecina. Si digo, soy mamá soltera y estoy absolutamente solita, puedo contactarme con otra mamá soltera que tenga mis mismas necesidades y podemos conversar y estar súper conectadas. Entonces, debo saber cuál es mi tribu para poder educar y cuál es mi red de apoyo, porque solita no voy a ser capaz, ¿cierto? En el caso de cualquier tipo de cuidador. Una tercera y muy importante es conocer el momento del desarrollo de nuestros niños, ¿cierto? Cada momento del desarrollo tiene sus necesidades importantes. Entonces, si yo tengo en casa un chiquito en primera infancia de unos dos añitos, yo sé que él no se va a poder quedar quieto, ¿cierto? No lo va a hacer. Por más que se lo pidamos, tenemos que generar nosotros como adultos otras estrategias para potenciar ese movimiento, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, yo pongo el ejemplo, no podemos pedirle naranjas a un palo de mangos, ¿cierto? Yo debo saber que en ese momento del desarrollo mi hijo está haciendo eso y prepararme para eso. ¿Cómo me preparo? Si no soy profesional de la salud, de la educación, busco ayuda con mi red. Entonces, de apoyo. Si tengo un adolescente más grandecito que todo el tiempo se está mirando al espejo, haciéndose selfies en red, yo tengo que entender cuál es su momento del desarrollo para poder saber cómo intervengo. Y aquí es necesario que busquemos entonces ayuda para conocer y generar estrategias apropiadas en nuestras casas. Bueno, dos más. Dos más, sí. Dos más. La otra es tener una agenda organizada. Eso va a ser absolutamente importante. Es saber que tenemos tiempos de juego conjunto, tiempos de juego individual, tiempos de cuidado, ¿cierto? Entonces, no vamos a estar todo el día en pijama. Si nosotros le comunicamos al niño, se lo hacemos gráfico, entonces establecemos una agenda y muy importante que en esa agenda podamos tener un tiempo para que el cuidador descanse, ¿cierto? Para eso en mi red me relevo con otra persona. Entonces, hay que hacer una agenda organizada. La familia es una empresa que hay que gerenciar, entonces hay que escribirla y socializarla con todos los miembros de la familia. Y la última, entonces, es generar ese espacio de autocuidado, que ese cuidador sepa que debe cuidarse a sí mismo, ¿cierto? Con una pequeña actividad al día. Así en ese momento estamos un poquito reducidos en los planes que se pueden generar. Saber que cuando finalizo el día, ve, me voy a sentar y me voy a tomar este chocolatico. Para una mamá, verse una película completa es un logro y un premio, pero si ella tiene la conciencia de que me estoy premiando a mí misma, me voy a sentar a pintarme las uñas, me voy a sentar a peinarme el pelito que no he tenido tiempo en todo el día, ese cuidador va a poder sentir que tiene un espacio para él y el espacio que esté dedicando a las personas que cuida va a ser de mejor calidad. Es que lo hablábamos ahorita y es, bueno, yo soy cuidador, pero ¿quién me cuida a mí si yo soy cuidador, cierto? Entonces, esa es una responsabilidad que cada uno tiene con su salud mental, con su tranquilidad. Y es lo que decíamos, listo, si usted es cuidador, mamá, pongamos el ejemplo que es lo más normal, ¿cierto? Mamá le encanta la novela, listo, voy a hacer la novela. Le encanta el programa que tenemos de buen comienzo y ese espacio, respetémosle ese espacio a la mamá para que se vea el programa con su niño, ¿cierto? En fin, esas actividades pequeñas o quiere estar un ratico conectada con el celular, listo, respetemos que la mamá quiere estar un ratico y de esa forma ella también aprovecha y se desconecta. Voy a repetir de nuevo las líneas de atención y acompañamiento preventivo para que también las veamos en pantalla y sea más fácil tomar nota. Y es 604-3627, 604-3627. Y también tenemos el número de celular 322-650-0588. Bueno, yo tengo también una última pregunta para que ya vamos cerrando y es la importancia de pronto de esos roles dentro de la familia, como reconocer quién tiene cada rol para poder tener como más respeto y para poder tener una convivencia mucho más sana en esta época. Ok, los roles aquí como nuestras familias son tan diferentes, ¿cierto? No se enmarcan en una persona. No siempre la mamá cocina. No, en este caso no es así. Lo importante es que pongamos las tareas que hay que hacer y que todos las socialicemos. Entonces, si yo le digo a los niños simplemente, ¡ay, tú tienes que ayudarme a sacudir el polvo! Mejor les pregunto, ¿quién quiere sacudir el polvo? ¿Quién le gusta mejor organizar los zapatos? Entonces, si lo hago en consenso, va a haber mejor aporte, ¿cierto? Respuesta de todos. Mejor respuesta de todos. Y si estamos hablando de los niños, si lo podemos poner en una manera gráfica, anotarlo en el espejo del baño, hacer una cartelerita donde los niños lo puedan visualizar y sepan, este es mi aporte para mi hogar y lo estoy cumpliendo. Y con esto también alivio la tarea de mamá. Ay, Emma, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Les cuento, no se pueden despegar porque vamos a seguir con unas cositas de yoga, unas clasecitas ahí, inicios de yoga para que hagamos en la familia. Entonces, no se pueden desconectar de nuestro programa. Los invito a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y regresamos con este súper programa que tenemos preparado para todos ustedes. En Casa Aprendemos con buen comienzo. Y como lo prometido es deuda, acá ya tengo mi profesora de yoga lista para enseñarnos qué vamos a hacer y cómo podemos hacer yoga en nuestra casa. Se trata de Sandra Milena. Ella es docente de Educación Física del INDER. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero antes de empezar con todo el ejercicio, ¿por qué es importante que en la casa, en la familia, se dedique un espacio y esta vez para practicar algo de yoga? Bueno, es muy importante que aprovechemos que estamos todos con buen tiempo en las casas porque ahora que estamos manejando cierta ansiedad, aburrimiento, entonces estas actividades nos ayudan muchísimo a que esas tensiones que somaticemos, entonces con estos ejercicios podamos pongamos a fluir la energía, podamos además bajar las tensiones, a nivel mental nosotros también podamos sentirnos más tranquilos, más contentos. Así es, los invitamos entonces a que corran, cojan un colchón, lo que sea en la casa, estírenlo y vamos a hacer el ejercicio con la profesora Sandra. Profe, la dejo para que nos des estos minuticos de yoga y de relajación. Bueno, entonces los ejercicios que vamos a hacer, no necesitamos sino un tapete, una manta, el piso, nos vamos a sentar muy cómodos. La idea es que estos ejercicios que vamos a hacer los pueden hacer desde los niños, los adultos, adultos mayores, gestantes y cualquier persona que no haya practicado yoga nunca, ¿listo? Porque a veces creemos que solamente lo pueden hacer las personas que son muy tesas con la flexibilidad y no. Entonces la idea es que nos sentemos muy cómodos. Profe, yo me voy a unir allí y la voy a ver cómodamente a usted. ¿Listo? A ver. Entonces la idea es que si tienes musiquita suave o de relajación, la utilicemos en la casa, nos vamos a sentar muy cómodos, simplemente vamos a aprovechar unos segunditos al principio para respirar profundo por la nariz. Muy importante la respiración durante estas actividades porque la respiración va a hacer que estemos muy presentes con cada movimiento y porque además la respiración nos va a ayudar a que cada movimiento lo sintamos y lo disfrutemos más. ¿Listo? Entonces la idea es que iniciemos con una respiración muy consciente, podemos poner manos sobre las rodillas, inhalar profundo, cerramos los ojos, vamos a sentir que al inhalar se infla el pecho, que se infle la panza, profundas esas inhalaciones y esas respiraciones, esas exhalaciones también. Muy bien. Y vamos a comenzar entonces con unos movimientos suavecitos, unas torsiones que vamos a hacer de cuello suavecito, como para irle avisando al cuerpo que vamos a iniciar la actividad, que vamos a hacer un movimiento, que vamos a poner a fluir la energía, los movimientos los vamos a hacer a los lados despacito, luego lo vamos a hacer hacia adelante y vamos a hacer mucha conciencia de cada movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a sentir como las cervicales se activan, sobre todo si nos sentimos últimamente estresados, entonces todas esas tensiones que se acumulan en el cuello. Ya con este movimiento las podemos ir liberando. Muy bien. Ahora despacito vamos a llevar manos atrás, vamos a hacer una apertura de pecho, vamos a estirar el cuello, llevar la cabeza hacia atrás, inhalamos profundo, por nariz, exhalamos, por boca despacio, sintiendo que se expande el pecho, que esos pulmones reciben más oxígeno. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a hacer un ejercicio para activar un poquito la espalda, entonces vamos a llevar la cabeza hacia adentro, vamos a empujar con deditos, vamos a sentir que se encorva la espalda, y al mismo tiempo en esa postura, entonces vamos a mirar hacia el frente, vamos a abrir el pecho, respiramos profundo, y al exhalar vamos empujando, sintiendo que la columna se encorva, y se endereza. Inhalando, exhalando. Cada vez que tengamos la postura, entonces la idea es que la disfrutemos con los ojos cerrados, para interiorizar más cada movimiento. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, para que trabajemos la parte intercostal, entonces vamos a descargar el codo sobre el piso, vamos a llevar los brazos por encima, como si fuéramos a alcanzar algo, y vamos a sentir que toda esta zona se libera, y lo vamos a sincronizar con la respiración, inhalando profundo, y exhalando al cambiar de lado. Eso. Muy bien. Esto lo puede hacer todo el mundo en la casa. Lo puede hacer desde la abuelita, el niño, papá, mamá, gestantes, y repetimos ese movimiento despacio. Muy bien. Una vez más. Eso. Recuerden que la idea es que se sientan muy cómodos, ningún movimiento debe generar dolor o molestia. Excelente. Vamos a hacer ahorita un movimiento que nos ayuda muchísimo, a relajar la espalda. Entonces, vamos a buscar seis apoyos, que son las manos, las rodillas, punticas de pies, vamos a separar las rodillas, y lentamente vamos a ir tirando las nalgas sobre los talones, vamos a apoyar la frente, y nos vamos a ir con deditos hacia el frente. Muy bien. Esta postura se llama la postura del niño, nos ayuda muchísimo a liberar la espalda, a los que se sienten muy sobrecargados en esa zona. Entonces, la disfrutamos bastante, inhalando profundo, y exhalando. Muy bien. Y después de esta, vamos a hacer una postura que se llama el gatito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener las manos justo debajo de los hombros, vamos a empujar la columna hacia afuera, cabeza hacia adentro, metemos las nalgas, exhalamos, y al inhalar, miramos al frente. Y repetimos varias veces. Esta postura nos ayuda muchísimo también a movilizar la columna. Inhalando profundo, exhalando. Muy bien. Y despacito entonces nos acomodamos con las nalgas sobre los talones. Y vamos a hacer una última postura. Entonces, vamos a llevar manos atrás, abrimos el pecho, mirar arriba, que se sienta que se estira el cuello, inhalando profundo, exhalando profundo. Muy bien. Bueno, profe, excelente. Excelente ejercicio. Mire, donde terminé, a la próxima les prometo que cuando tengamos actividad física, voy a estar más cómoda para poderla desarrollar muy bien con nuestra profesora, o la profesora que tengamos invitada ese día. Por el momento no me podía quedar quieta ahí en el mueble, mientras yo veía todos acá como respiraban y estaban tranquilos y acompañarlos desde su casa. Entonces, decidí, decidí arriesgarme con este vestido que igual. Ahí hice el intento, profe, porque sí se le nota la flexibilidad un poquito más a usted que a mí, definitivamente. Pero bueno, a todos ustedes, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este programa. En casa aprendemos con buen comienzo. Este es solo el primer programa. Recuerde que vamos a estar todos los martes y todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde con estas actividades para nuestros niños, para ustedes, porque queremos contenidos de calidad. Para ustedes, profe Sandra, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y darnos este ratico de relajación tan bueno. Muchas gracias a todos. Muy feliz de estar acá. Bueno, así es. Los dejo que queden conectados con toda la programación de nuestro canal. Recuerden, por favor, que nos deben de etiquetar, nos etiquetan a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de Medellín y a Telemedellín cuando estén viendo nuestros programas. Esto de verdad nos motiva demasiado, demasiado para nosotros continuar y seguir proponiendo nuevos temas y nuevas actividades. Bueno, los dejo con la programación del canal. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!